Voy a darte la oportunidad Vájale, si tú vayas yo vago Suavicemos el carácter Lo queremos todo para ser feliz Porque andar perdiendo el tiempo Que tenemos para estar Somos tan parecidos Lo tienes que aceptar Si tú te equivocas, reconoces Cuando tengas la razón, te la voy a dar Por eso Pagador, nanita, tu felicidad Pero si usted tenga que acabar, te va a acabar de marir Pagador, nanita, tu felicidad Que tu cara a veces sale de lo normal Pagador, nanita, tu felicidad ¿Qué piensas? ¿Quién es dueña de mí? Pagador, nanita, tu felicidad ¿Y qué me hace tener un poco con eso? Pagador, nanita, tu felicidad Yo a ti te veo marcar, oye Pagador, nanita, tu felicidad Yo a ti te veo marcar, si Pagador, nanita, tu felicidad Pagador, nanita, tu felicidad ¿Qué me hace tener un poco con eso? Pagador, nanita, tu felicidad ¿Qué me hace tener un poco con eso? Pagador, nanita, tu felicidad 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 ¡Dale! ¡Déjate para allá! ¡Déjate para allá! ¡Estoy puesto pa' ti! ¡Oye! ¡Déjate para el riesgo! ¡Abre los ojos! ¡Déjate para el riesgo! ¡Mírase arriba! ¡Déjate para el riesgo! ¡Que pa' que pueda disfrutar las cosas de la vida! ¡Déjate para el riesgo! ¡Tú tienes que bajar! ¡Baja la borrachita! ¡Tú tienes que bajar! ¡Déjate para el riesgo! ¡Déjate para el riesgo! ¡Y tú vas! ¡Déjate para el riesgo! ¡Dónde y meto! ¡Vamos! ¡Déjate para el riesgo! ¡Déjate para el riesgo! ¡Oye! ¡Tú no me digas que te mueves todo eso! ¡Déjate para el riesgo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú tienes que ver el riesgo! ¡Repito! ¡Oye! ¡Tú tienes que ver el riesgo! ¡Abre los ojos! ¡Tú tienes que ver el riesgo! ¡Ay, atúpido! ¡Vamos de mami! ¡Tú tienes que ver el riesgo! ¡Tú tienes que ver el riesgo!